¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos ahora sí en carrera campal, nueva lista de juego y quería probarla con ustedes Así ver si podemos sacar una victoria, a ver qué tal nos va, está bastante interesante Antes que nada, muchas gracias por entrar a este video, pudieron haber entrado cualquier otro, pero no, entraron a este Así que, muchas gracias, vamos con el intro y ahorita vamos con la partida Ok amigos, aquí está la partida, vamos a empezar, como ven tenemos varios equipos Aquí tenemos unos y tenemos otros allá arriba donde están las volanderas Lo que tenemos que hacer es agarrar 4 drops y en esos 4 drops van a venir boletos dorados Una vez que tenemos los 4 drops ya podemos ir directo hasta la meta La meta está hasta acá, o sea, miren la cantidad que hay de trayecto que hay de lado a lado Entonces tenemos que ser los primeros en hacer todo, en tener material, en agarrar drops, en agarrar todo Entonces hay que ser bastante, bastante rápido, este compadre va a agarrar algo Pero digo, no, no vas a agarrar nada, déjame mi cofre y déjame mi loot Está, agarramos loot, bastante bien Y como ven todos están peleando por todo, eh Todos están peleando por todo Entonces lo que tenemos que hacer, como ven, ahí van los drops, son drops dorados Yo lo que quiero hacer y lo que tengo idea es agarrar un vehículo Y ganarles a todos por la, este, por la calle O sea, no importa lo que esté sucediendo Mientras yo les saque tantita ventaja, ventaja en distancia, vamos bastante bien Ese compadre está corriendo todo lo que da con eso No te preocupes compadre Que las atropelladas van de gratis Y hay personas aquí, eh Hay personas aquí Están, estamos en gasolina, no hay bronca Este compadre cree que va a agarrar el primero de todos Pero no amigo, no, 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 no Ey, me mataron Como ven, dependiendo de que tan adelante estemos Es si va a aparecer o no drops Cosa que recomiendo yo es No te preocupes por los drops Los drops, este, búscalos hasta el final Busca primero como moverte lo más rápido posible Irte lo más lejos posible Y llevar bastante buen loot O sea, como ven, ahorita no tenemos que hacer nada de material Ni nada para movernos bastante rápido Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer Entonces, ahí está Vámonos para acá Y vámonos para acá Ya tenemos el primero Ya, agarramos el primerito Bien Y ahora nos faltan tres Pero en esos tres es agarrar los tres y llegar hasta la fortilla Entonces, cosa que recomiendo Siempre tengan primero movilidad Entonces, cosas que vamos a hacer Es irnos primero por un A ver, ya vienen a molestar Ya vienes a molestar, eh Ahí está Ya lo orientamos Lo que vamos a hacer es irnos lo más rápido posible Y para esto es Hazte una rampota Y una vez que te hagas una rampota Vámonos Ahí está, vamos bien Uy, mira que hay un cofre No se preocupen por los boletos Todavía Eso viene después Está Muy bien Material suficiente Bien, por lo visto No sale el helicóptero de acá Pero eso no quiere decir Que no vayan a aparecer Bastantes vehículos Aquí en Industrias Estar Cosas que tenemos que agarrar Entonces, a ver Si alcanzamos a ver alguno por acá No vemos ningún vehículo No lo puedo creer Entonces, eso ya es de preocuparnos A ver, nos quitamos la caña de pescar No nos va a servir para mucho Y, vámonos Bueno, este sí nos sirve Bien, eh, eh Ándale Muy bien Y ahora, vámonos lo más rápido que podemos A ver ¿Cuál llega más lejos? Creo que llega este más lejos Vamos a 1500 metros Lo cual es bastante lejos todavía Cosas que necesitamos muy importantes Muy buenas Las alas delta Mira que hay unas Y esas nos van a ayudar bastante Unas que tenemos alas delta Ahora sí, preocúpate por tener material Y hacer la rampa más alta que puedas Entonces, lo que vamos a hacer es Agarrar el material de aquí A ver si agarramos los boletitos Que salen aquí abajo A ver, algo más de movilidad Bien, a las delta Bien Vámonos por Este Bien Agarramos este Bien Bien Y ahora sí, ya tenemos todo Ahora sí, ya podemos ganar Como ven Ahora ya sale la línea de meta De cómo vamos Y como ven Me están ganando No es mucho la distancia Pero lo que sí Es que vamos a intentar Hacer una rampa Hasta el final O sea, literalmente Ya a ganar A matar No No, uno más No, ya no nos alcanzó 800 metros amigos Llegaremos Llegaremos No lo sé Algo me dice que me van a ganar No sé cómo rayos Me hacen para ir tan rápido A ver Veamos Amigos Es que creo que es arriba Y si están abajo No pueden llegar Entonces tienen que llegar al reel Podríamos ganar Podríamos ganar Podríamos ganar Podríamos ganar Podríamos ganar Segundo lugar Por nada Amigos Por nada Y estuvo muy reñido A la partida Amigos Estuvo bastante bien Vamos a echarnos otra vez Si podemos conseguir Esa victoria Vamos a ver Si podemos llegar Por esa victoria Estamos listos amigos Segunda partida De setos sagrados Hasta donde Hasta acá A la mierda Hasta arriba Amigos Buena suerte a todos A ver cómo nos va A la mierda A ver si nos lo dejaron Muy lejos Lo difícil Vas a tener que subir todo Y aquí en setos sagrados Si hay loot Entonces Vamos a ver Qué tan poderoso Se puede poner esto Tú métete a la casa Bien Agáramos esto No Haces algo No ¡Eh! Me mataron a mí Entonces Vamos a hacer lo mismo Que ellos Muy bien Llegate un cochecito Y Vámonos de aquí Vámonos 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 No se preocupen No se preocupen Los boletos Ahorita salen A ver Vamos a quitar La radio Para evitar el copyright Ahí está Vamos a pasar primero Por gasolina Y luego seguimos Con todo este rumbo Si nos da tiempo De llegar Por gasolina Lo digo yo ¿No? Hasta aquí enfrente Ojalá y nos encontremos Todavía hasta Un arma más poderosa Digo un vehículo Más rápido No Pero bueno A ver Cargamos aquí Luteamos un poco Ok Y vámonos Que ya vienen las personas Por acá 1300 metros No están lejos Vámonos rápido Miren por ejemplo Cosa que tenemos que hacer Aquí cerca hay dos Entonces Dejamos el coche Por acá Ya que lo dejamos acá Vamos a tirar el drop Si tuviera un rifle Sería mejor Pero gracias Ah mira Ya me he captado Un rifle Bien Boleto uno Bien Y el drop dos Ah mira Volvió a tocar aquí What the fuck Muchas gracias No 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 Dame el drop Dame el drop Bien Y vámonos Y de vuelta Por mi coche Ok Llevamos dos Boletos Y tenemos un coche Que va a toda velocidad Vámonos Uy Ahí hay otro coche Mejor Oh La mierda Vamos Maldito armo Y quítate Bien Yo quiero ese coche Mucho más rápido Vámonos Hay una gas aquí enfrente Entonces Espero y pueda llegar Con la gas que tengo Espero y pueda llegar Con la gas que tengo A ver Mira que hay otro Entonces Esta es la mierda Y que nadie lo pueda agarrar Bien Con ese si voy a llegar Si llego a la gas A ver Vamos a llegar Turbo No No choques No choques No choques No choques No choques Porque si chocas Si explotas esto Valió madres Bien Nos faltan Dos boletitos Lo cual Está bastante bien Ahí la mochila Nos dice que vamos En primer lugar Bastante bueno Vamos a dejar Hasta acá Escondido Y vamos a tirar Este globo De aquí Bien A ver Bien Apenito Si nos alcanzaron Las balas Eh Amigo ¿Qué haces ahí arriba? No Amigo A ver ¿Te puedo abrir? Bien Perfecto Bien Ahora Hay que regresar Por donde venimos Y A ver si no Nos sale algún globo Por acá Por el camino Parece ser que si Pero porque ya están Las personas muy adelante O sea Bien Allá arriba hay uno Vamos a volver Allá arriba Sube No No va a subir No va a subir No va a subir Vamos a romper esto Segundo lugar todavía No lo puedo creer Ahí está Bien Vamos a tener que tomar el coche E irnos Ahora si De volada La meta Eh La meta está allá arriba Vamos 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 Si podemos llegar Si podemos llegar A ver Ahí está Hasta acá llegamos Vamos a tener que llegar De volada No 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 Te me mueras Tú carnal Corre Vale Entonces Vamos a hacer que ganamos Amigos Vamos a hacer que ganamos Vamos Victoria Campan Primer lugar Amigos Lo logramos Ahí está amiguitos Primer Primer lugar Lo hemos logrado En la segunda partida Bueno amigos Espero que les haya gustado Tanto Como a mi me gustó Este modo de juego Está bastante entretenido Está divertido Porque si te la tienes que ingeniar Para ser el número uno Y llegar así Lo más rápido posible Ya saben amigos Que si les gustó este video Pueden dejar su manita arriba Compártelo con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye